Hola, ¿qué tal? Mañana jueves comenzará en España un episodio de tiempo invernal con temporal marítimo y con lluvias fuertes y persistentes en el noroeste y en el área cantábrica. En las próximas horas tenemos aviso por viento y por fuerte oleaje en Galicia, en las costas del norte, en zonas montañosas del centro, también en zonas montañosas del este peninsular, pero mañana estos avisos se extenderán por muchas comunidades autónomas, tendremos avisos por nieve también, avisos por lluvia, avisos naranjas e incluso avisos rojos. Les aconsejamos seguir muy de cerca las actualizaciones de los avisos en nuestra página web. Y es que mañana llega una masa de aire frío que se cuela en España y que nos va a traer un descenso de las temperaturas muy significativo, especialmente mañana lo notaremos en el oeste peninsular y en la zona centro. El jueves suben las temperaturas en Baleares, allí el frío intenso llegará el viernes. En las últimas horas hemos tenido un frente que de madrugada nos ha dejado lluvias intensas en el centro de nuestro país. A lo largo de la mañana la lluvia se ha ido desplazando hacia el este y el archipiélago Balear. Y nos fijamos en estas nuevas nubes asociadas a un nuevo frente que arrastra esa masa de aire frío, nubes que en las próximas horas harán su entrada por el noroeste de España. El mapa de superficie nos deja ver ese nuevo frente, esta borrasca que se acerca a España en la jornada de mañana, líneas isobáricas muy juntas, viento de componente norte que hará que la sensación térmica mañana jueves sea muy fría en España. Esta tarde esperamos algunas precipitaciones sobre todo en el noroeste, en la cordillera cantábrica la cota de nieve descenderá hasta los 1.100 metros. Precipitaciones también en el área de los Pirineos, cota de nieve en 1.400, fuerte viento y fuerte oleaje en Galicia y en las costas cantábricas también fuerte viento en zonas montañosas del este peninsular. En Canarias fuerte viento también aunque va a menos respecto a días anteriores y algunos chubascos en el oeste del archipiélago. Mañana jueves comenzaremos el día ya con situación meteorológica complicada con lluvias intensas en Galicia, en todo el área cantábrica, además allí con tormentas y con precipitaciones en forma de granizo. A primeras horas del día la cota de nieve estará en 1.200 metros en la Cantábrica, 1.400 en el Pirineo, sistema central y sistema ibérico, 1.800 en las sierras del sureste. Pero irá bajando la cota de nieve durante el día y por la tarde. Cotas de nieve que se situarán ya en 700 metros en la cordillera cantábrica, 800 en la zona centro y en el área de los Pirineos y 1.000 metros en el sureste. También bajará la cota de nieve el jueves al final del día hasta los 1.000 metros en el archipiélago Balear. Lluvias muy intensas en Galicia y en el área cantábrica y además con fuerte temporal marítimo. Olas que en Galicia pueden superar los seis incluso localmente pueden superar los 8 metros de altura. Fuerte viento, rachas de viento del noroeste que llegarán a los 80 kilómetros por hora e incluso a los 100 kilómetros por hora en zonas de costa y de montaña. Y en la cordillera cantábrica se pueden acumular cantidades de nieve entre 35 y 40 centímetros. En el sistema central se podrán acumular entre 10 y 20 centímetros por encima de los 1.200 metros. Situación invernal con temperaturas que bajan en prácticamente toda la península. Máxima que se queda en 8 grados en Palencia o en Valladolid, 7 en Soria. En capitales de provincia de Castilla y León mañana sobre todo al final del día podría nevar. Les aconsejamos seguir muy de cerca las actualizaciones en nuestra página web. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!